Yolanda, balada romántica escrita por el compositor, guitarrista y cantante cubano Pablo Milanés. Milanés la escribió en 1970 en honor a su pareja de ese momento, Yolanda Benet, quien recientemente había dado a luz a su hija Lin. La canción es una de las más emblemáticas del artista y fue adaptada por el grupo pop español Danza Invisible. Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento agarraudales Te amo, te amo, eternamente te amo